Oh Lele Oh Lele Oh Lala Oh Lala Oh Lele Como le gusta tu cuerpo Oh Lele Oh Lala Oh Lele Como la canta mi pueblo A una noche sueñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y todo que más quería era poderte besar. Y de cualquier jeito nunca más acordar, no sabía ni qué pensar, yo quería disimular, cuando entre la gente me llamaba. Fui en su odiozón, comenzó nuestra canción, su batanza linda me dominaba. Oh Lele Oh Lele Oh Lele Soñé contigo que estábamos de parranda, tocaba colacho, tus ojos brillaban, sentíamos diferente, el sentimiento no para que el pueblo pedía y el nuestro cantaba. Y todos cantando así, es una inspiración para mí, llegué más longe que pensaba. Oh Lele Oh Lele Oh Lele Oh Lele Oh Lele Como la canta mi puedo Póngale, 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 póngale como le juzga tu cuerpo Póngale, póngale, póngale como la canta mi cuerpo Póngale, cuando el tigre sale que la miga y la camina, que la corre y la fatiga, que la nota y la fascina Cuando el tigre sale que le apara la cantiga, que la mata para el con Póngale, cuando el tigre sale que la besa y la infecia, la de viente con su vida, que su nombre pasa el miedo Que anda loco por su amor Danicano de Montería, Córdoba, Caribe, Colombiano ¡Monstruo! ¡Monstruo, déjame entrar! ¡Déjame entrar!